Lo importante es que después de tres años la oposición haya decidido designar los miembros que por ley le corresponden para integrar el directorio del AFSCA y RTA. En el año 2009, cuando nosotros constituimos la comisión por primera vez, solamente el oficialismo designó sus miembros y la oposición se opuso en ese momento y no quiso designar sus propios miembros para que integren la dirección de RTA y la dirección de AFSCA. En esta oportunidad, por fin, después de tres años, la comisión ha decidido integrar sus representantes al directorio de AFSCA, uno propuesto por la UCR y otro propuesto por el FAP, y de la misma manera han decidido designar sus representantes al directorio de RTA, también uno por la UCR y uno por el AFSCA. También en la reunión de la comisión de hoy, hemos designado a la periodista Cintia Otaviano como defensora del público, que es una institución que fue creada a instancia de la ley de medios, es la primera defensora del público que va a existir. Fue una propuesta del oficialismo que fue recibida de buen grado por el conjunto de la comisión y que, por lo tanto, tiene el acuerdo de la comisión para ser la nueva y primera defensora del público a partir de que pase este periodo reglamentario que hay alrededor de las impugnaciones. Nosotros tenemos que pregar para que se cumpla la ley, digamos, una de las maneras de que se cumpla la ley es que en el 7 de diciembre todos los medios o los grupos empresarios que sean propietarios de licencia de comunicación audiovisual estén adecuados a lo que prescribe la ley. Usted sabe que en la Argentina hay 5.000 licencias, 4.500 de ellas licencias están en manos de 2.000 propietarios, o sea que no tienen ningún tipo de problema con la ley, están inscriptas claramente en que la ley prescribe y hay 500 licencias que sí tienen que adecuarse, de las cuales 250 están en manos de 25 propietarios y una sola tiene 250 licencias en manos de un solo propietario que es el grupo Clarín, digamos. Y lo que hemos tenido durante todos estos años es permanentemente las trabas del grupo Clarín para que se aplique la ley desde un inicio, porque estuvieron en contra de la ley cuando la ley se envió al Congreso, trabajaron para que la ley no se trate, trabajaron para que la ley no se apruebe por mayoría y después que fue aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y fue promulgada, fueron a la justicia para tratar de impedir su aprobación, digamos. Y en esto hay que ser claro, digamos. Clarín no está defendiendo ni la libertad de prensa ni la libertad de expresión, lo que está haciendo Clarín es defender su situación de hegemonismo que surge de la posición dominante que tiene en el escenario de la comunicación audiovisual en la Argentina y esa situación de hegemonismo es la que le da poder a Clarín y Clarín lo que nos quiere es perder esa situación de poder. Es una ley que fue aprobada hace 3 años y como fue aprobada hace 3 años la verdad que es un tiempo más que considerable como para que pueda ser aplicada en toda su extensión y eso es lo que esperamos que suceda el 7 de diciembre, que todos aquellos que estén fuera de la ley hayan presentado su plan de adecuación para que así todos estemos mucho más tranquilos, digamos, porque en realidad se trata solamente de cumplir con la ley y la ley tiene que ser cumplida por todos, no solamente por el más débil, sino por sobre todas las cosas por el más poderoso. Gracias por ver el video.